Ahí viene una mujer caminando, caminando con su ritmo movimiento Cuando miro que ella mueve la escadera, mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve la escadera, mi corazón se pone contento La cumbia mera, la cumbia mera, la cumbia mera, la cumbia mera La cumbia mera, la cumbia mera, la cumbia mera, la cumbia mera Ahí viene una mujer caminando, caminando con su ritmo movimiento Ahí viene una mujer caminando, caminando con su ritmo movimiento Cuando miro que ella mueve la escadera, mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve la escadera, mi corazón se pone contento La cumbia mera, la cumbia mera, la cumbia mera, la cumbia mera, la cumbia mera Y en los teclados, el hombre de los dedos mágicos Propietario de Rey Álvaris ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y sigue esa mujer caminando Caminando con tu rico movimiento Y sigue esa mujer caminando Caminando con tu rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento ¡Qué rico mamacita! El hombre del acordeón mágica Y con la sobrosura Bueno, ahora sí, muchachos A eso es lo que más me encanta A llenar la pista y a bailar, se ha dicho Porque nosotros venimos con una descarga de música Cien por ciento Al estilo de Rey Álvarez Sente en la cumba y esto que dice ¡Suscríbete! 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 los hombres locos, ay agüita, agua de coco, ay agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. ¿Y qué mujeres más hermosas? ¿Cómo no me vas a tener loco, mamayita? Ay agüita, agua de coco, ay agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay agüita, agua de coco, ay agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Y como que no, mamacita, bózalo, siéntelo, sacúdelos, pernédelos, ay. ¡Suscríbete al canal!